Música 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 Yo soy el que te habla Tu mi nombre ya lo sabes Estoy parecido a un mago que la magia aquí te trae Parece mentira Que haya gente allí parada Que escuchen este mi ritmo Y no piensen nunca en nada Gente de mente En mi corriente Poco astrayente Nación super en el mismo Te ofrezo algo diferente Un nuevo ambiente Que está reinando en tu interior Estas mismas hermanos Son ahora de lo mejor Porque mira como bailan El sonido universal Yeah Tírale Escúchame lo normal Nación sur Escúchame lo normal Nación sur Escúchame lo normal Yeah Yeah See ya ¡Gracias!